Every chance has a reason, baby Tanto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Puedo todas las estrellas, amén Estoy muy bien Están muy bien Están muy bien Te amo tanto 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 Amigos de YouTube, ya saben, nos conocen bien, somos Latinx Now Y bueno, si quieren seguir viendo este contenido es fácil Suscríbanse Suscríbanse Lo dijo bien Lo dijo bien Lo dijo bien Y ahora sí, suscríbanse, por favor Cien veces que suscríbanse 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 Suscríbanse